Hola, buenos días. En este vídeo te hablo de una receta para que puedas blanquear tus dientes de forma natural. Como siempre, luego te pondré la receta en la pantalla. Hay ocasiones en las que estamos hablando con una persona que de pronto se ríe y nos deja impactados con su sonrisa. Sus dientes están perfectamente blancos, limpios y bien alineados. No podemos negar que al verlo nos da hasta un poco de envidia y queremos tener los mismos nosotros también. Hay otras cosas que podemos hacer en casa sin necesidad de ir al dentista. Esto nos ayudará a tener los dientes más blancos y hermosos. Si tú también estás interesado en conseguir una sonrisa radiante, has llegado al lugar adecuado. En este vídeo te mostraremos lo que puedes hacer para blanquear tus dientes rápidamente. Necesitamos bicarbonato de sodio, una cucharada, limón varias gotas y una cáscara de banana. Preparación. Preparar esta crema blanqueadora es sumamente fácil y nos tomará muy poco tiempo. Lo único que debemos hacer es buscar un envase y una cucharilla de plástico para no estropear las propiedades de estos ingredientes. A continuación echaremos la cucharada de bicarbonato en el envase. Luego agregaremos la raspadura de la cáscara de plátano del lado interior y varias gotas de limón. Eso es todo. Estos ingredientes los mezclaremos hasta conseguir una sustancia homogénea. Luego con un cepillo de dientes distinto al que usamos, cepillaremos nuestros dientes con esta crema de bicarbonato. Nos mantendremos cepillándolos por al menos tres minutos y nos enjuagamos la boca. Después procederemos a cepillarnos los dientes con pasta de stack como de costumbre. Y listo, ya está este vídeo. Muchas gracias por escucharme, dale a me gusta y suscríbase. Muchas gracias de nuevo, que tenga un buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!